Streaming, con tu teléfono celular, ingresás a YouTube, ponés Canal 2 Carlos Paz TV y vas al loguito que dice en vivo y allí estamos acompañándote hasta el mediodía y vos también nos acompañas a nosotros. Nos vamos, viajamos virtualmente hacia una de las ciudades más lindas que tiene el Valle de Punilla por su tranquilidad, por su naturaleza y por la gran cantidad de eventos que tienen preparado para recibir a los turistas y por supuesto a nosotros, a los cordobeses. Nos vamos a Capilla del Monte, allí ya estamos en contacto con la Secretaria de Turismo, Alina Zupac. Alina, querida, ¿cómo estás? Buena mañana, gracias por esperarnos. Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Un gusto estar al aire. Igualmente, igualmente un gusto escucharte. Bueno, Alina, sin lugar a dudas, como dice nuestro zócalo de pantalla, Capilla del Monte ya tiene todo listo para una temporada exitosa. Hemos visto allí también algunas de las actividades que tienen preparadas ya para empezar a recibir a los turistas. ¿Qué expectativas hay al respecto, Alina? Así es, muy buenas, muy buenas, ya tenemos buen nivel de reservas, muchísimas consultas para la próxima temporada de verano y bueno, la vamos a estar iniciando formalmente este sábado con el evento Hola Verano en donde además de apertura de temporada vamos a estar alentando a la selección. Así que el sábado desde las 20, 30 horas en las escalinatas de turismo vamos a tener a dos bandas locales que son Nahuán y Quides Pinichiro y el cierre con cuatro al hilo. Qué bueno, así lo han denominado Hola Verano. Ya vamos a estar mostrando allí el flyer con toda la música en vivo en las escalinatas de turismo. Ahí lo estamos viendo, Alina. Contanos, esto va a ser el sábado a partir de las 20, 30 horas. Esto después se va a ir seguramente desplegando hasta la medianoche, imagino, ¿no? Con tres bandas y mucha gente que se espera también. Sí, 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 así es. Vamos a finalizar por la noche y el día domingo vamos a continuar con nuestra cábala que es la proyección del partido. Bueno, por supuesto a las 12 horas, como ya todos sabemos, el partido de la final en las cinco esquinas con una pantalla gigante. Eso ya es cábala, Alina, ¿eh? Tengo entendido que cada vez se suma más gente allí porque desde que empezaron a armar eso le está yendo bien a nuestra selección. Así que, bueno, están todos convocados también a partir del mediodía del día domingo. Y a partir de esto, de este sábado, como hacías referencia vos, sábado 17, se abre la temporada, ¿no? Se abren las puertas ya para empezar a recibir turismo. ¿Qué porcentaje de ocupación estiman que van a tener? ¿Ya hay muchas reservas y consultas, Alina? Sí, estamos teniendo muchísimas consultas, reservas efectivas también y estimamos que vamos a estar al menos unos cinco puntos por encima del año pasado, seguramente. Bien, teniendo en cuenta esto, digamos, ¿qué tipo de... ¿de dónde está procedencia en su mayoría de los turistas que generalmente visitan Capilla del Monte? Sé que mucha gente de Buenos Aires ya es un clásico recibirlos allí, ¿no? Sí, Buenos Aires, mucho Santa Fe y, bueno, durante todo el año se mantiene muchísima afluencia de distintos puntos de la provincia de Córdoba, la ciudad de Córdoba también. Y, bueno, el Rosarino, con quienes tenemos un convenio turístico establecido, también es uno de nuestros principales públicos, ¿no? Bien, hemos estado viendo también que han preparado y mucho lo que es el bañario tradicional. Usted, el bañario que tiene mayor concurrencia, le han puesto también algunos equipos para realizar actividades físicas y otras cosas, ¿verdad? Sí, así es, así es, equipamiento para gimnasia. En los primeros días de enero vamos a estar iniciando la escuelita de verano allí y, bueno, también nuestra Plaza San Martín que está hermosa realmente con, bueno, con flores, con juegos infantiles. Entonces, esta próxima semana vamos a estar inaugurando nuevos juegos, más a los que ya habíamos añadido. Se suman estos nuevos y, además, Luminaria. Bueno, realmente está renovada la plaza. Qué bueno, Arina. Y, además, a todo esto, más allá de la parte turística, también sabemos que Capilla del Monte tiene preparado vivir la Navidad con todos sus vecinos, ¿no? ¿Hay un concurso de vidrieras y frentes navideños que están preparando también para los locales? Sí, así es, tanto para los vecinos como para comercios. Y el día martes, el martes 20, vamos a estar desde las 19 horas en la emblemática Calle Techada con Papá Noel recibiendo las cartitas de los chicos y tomándose fotos con ellos y, además, el cierre con el coro municipal. Qué bueno. ¿Eso va a ser, me repetís, el día martes? El día martes 20, sí. Bien, martes 20, a partir de las 7 de la tarde, también otra de las actividades para toda la familia de allí de Capilla del Monte. Para ir cerrando, Arina, la consulta es, hablando turísticamente, ¿no? ¿A partir de cuándo ustedes estiman que van a tener el mayor flujo turístico? Digo, porque, por ejemplo, en Carlos Paz, eso antes, hace unos años atrás, el mayor flujo turístico se daba después del 1 de enero, el día 2, 3 de enero. Pero en los últimos años, y creo que Capilla del Monte también le está pasando lo mismo, hay mucha gente que elige pasar las fiestas en este destino turístico. No sé si Capilla del Monte también, a partir del 25, 26, ya van a empezar a tener reservas. Sí, totalmente. Como bien vos decís, Jorge, principalmente sobre el huevo de la Navidad, ¿no? La gente elige pasar más que nada fin de año, y bueno, sí, de todas maneras ya se está viendo, ya se está viendo mucha gente. Pero bueno, sí, lo fuerte inicia los últimos días de diciembre. Y está bueno, es una modalidad que lo... Sí, sí, decime, Alina. Sí, no, te cuento también que ya tenemos la fecha confirmada del Festival Alienígena, que es un clásico de nuestra localidad, del 18 al 20 de diciembre, perdón, de febrero, en fecha de carnaval, en donde ya tenemos abiertas las inscripciones para los concursos de disfraces, tanto individual como colectivo, de carrozas y de máscaras también. Así que pueden, quienes quieran, pueden inscribirse, pueden consultar las bases y condiciones vía WhatsApp, que es 3548-56-9415. Espectacular, buen dato ese. En ese viene una nueva edición del Festival Alienígena Clásico de Capilla del Monte, y muy convocante, por cierto. Ya tiene fecha entre el 18 y el 20 de febrero, nos decía, ¿verdad? Del 18 al 20, sí, van a ser tres días. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Alina, ya cuando estemos toda la apertura de temporada, estaremos en contacto nuevamente contigo. Todos los éxitos para este verano 2022-2023 para ustedes, y por el gran trabajo que vienen realizando desde la Secretaría de Turismo, no solamente en temporada de verano, sino como lo han hecho a lo largo de todo el año, ¿no? Para romper la estacionalidad y permitir que los fines de semana también tengan mucha gente, ¿no? Totalmente, y te cuento, Jorge, también, ya que me lo decís, y venimos trabajando muy bien durante todo el año, fortaleciéndonos como un destino sostenido, y además, durante todo el semestre estuvimos dictando distintas capacitaciones para el sector turístico, y también para la comunidad en general, por ejemplo, desarrollamos el curso de mucama, curso de mozo, de redes sociales, curso de anfitrión, y tuvimos un más, brindando un servicio muy superador, ¿no? Que bueno, así es. Alina, desde ya, muchas gracias por este contacto. Éxitos una vez más para vos y a todo el equipo tuyo de trabajo de la Secretaría de Turismo, al Intendente Fabricio Díaz, para esta temporada que sea más que buena, ¿eh? Un gran abrazo y gracias. Otro para vos. Chau, chau, chau. Ahí estaba. Alina Zupac, que es la Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Capilla del Monte, que realmente se ha preparado y muy bien Capilla del Monte, ya recibiendo gran...